¡Suscríbete! 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 Muchas modalidades y me voy a estar regresando A la anterior versión chicos para jugar ya que pues Ya tenemos bastante tiempo esperando Que salga el Hypixel para la 0.14 Pero va a salir hasta que termine el testeo Hasta que esté la versión oficial y como digo Solamente despido de eso, dejen su like, compartan el video con sus amigos Y como digo si quieren que jueguen los juegos De la hambre, que jueguen pvp así en Pocket Edition Porque hay servidores de 0.13 Que están muy buenos de duelos de pvp Pues ya saben, apoya el video con su like y yo me despido chicos Cuídense mucho, hasta la próxima, adiós